...que se llama Cristo Jesús, Señor nuestro, el Padre de toda misericordia y de toda consolación. Padre, pues yo le doy el pastor, no está aquí de prueba, tranquilo. Yo tengo seis pruebas, pero para qué se las voy a botar a ninguno, yo se las cuento a Dios. Porque si le llevo mis cargas a San María Estrella, tiene su propia santa. Si se las llevo al otro, también tiene su propia santa. Pero hay alguien que aunque está sobrecargado con toda la santa y la ilusión, todavía tiene espacio para recibir mis cargas. Otra cosa que no es la que usted está entendida, a mí lo que Dios ha dicho. Que aunque hay uno que está sobrecargado, porque tiene toda la santa de los otros, pero aún así todavía hay espacio. A mí, en el territorio de Dios, hay espacio, en la tensión de Dios, hay espacio para que tú pongas tu casa sobre él y la dejes de inquieta y no te acuerdes más de ella. El problema es que si hoy Dios nos saca de una, aleluya, ya mañana nosotros mismos nos estamos esperando la próxima. No, si Dios te liberta hoy, es para que mantenga esa libertad, aleluya, y no voy a ser esclavo del pecado, esclavo del Espíritu. Pocos capítulos, pocos capítulos del Nuevo Testamento revelan el corazón de Pablo como lo hace este capítulo. Aquí, vemos al gran apóstol, admitiendo sus temores y fracasos, al referirse a los sufrimientos que habría soportado. El problema es que a veces nos queremos abrir una de las corazones, el orgullo, esa mala gloria, yo, ir allí y abrir mi corazón a los pies del Señor y decirle a qué estoy pasando, yo. Oh, no, yo no. Si me quiero ir, es que me oiga, pero yo no voy a abrir la boca. Es más, ahora hay momentos que se intenta abrir la boca y confesar con nuestra boca. Aleluya, que Jesús es el Señor y dueño de mi vida. Hay que confesar, y si estamos pasando por otra, venga la carta y diga, Señor, aquí estoy. Señor, tú sabes qué fue pasando por esta, no tengo fuerza, estoy en medio de un sufrimiento, no siento consolación, ni nada que tampoco se acerca y me pone a ver su mano, me da un abrazo. Pero yo estoy aquí, y yo sé que de aquí, yo no voy a salir igual. Es más, yo le garantizo que no va a salir igual, porque Dios se va a glorificar, Dios se va a votar ahí, va a ir teniendo una bendición especial. Y usted va a salir renovado o renovada, la fuerza se va a manifestar, usted va a brincar como un bordeo de la manada, no por la carne, sino porque el Espíritu de Dios va, ha controlado, tomado movimiento y contrato. No hay pensamiento, no hay sufrimiento, fuera el pensamiento malo, fuera el sufrimiento en el nombre de Jesús. Aleluya, y que sea poder el Espíritu Santo, sobre nuestra vida, desde la cabeza, hasta los pies. ¿Sabes lo que pasa? Que hoy me busquen a vernos, no le decimos al Espíritu Santo, apodérate de mí, apodérate de mí. Solamente a veces cantado, ese cántico, apodérate de mí, pero no es cantar apodérate de mí. Él también humillaste a los pies de Cristo y decirle, apodérate desde la cabeza hasta la manta del Espíritu Santo. Palabra, 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 gloríe a Dios. Apodérate de mí, apodérate de mí, y de todo qué? Mi ser. ¿Halá? Que se apodere de mis cabezas, que se apodere de mi mente, de mi corazón, de mi lengua, de mis ojos, para que vean lo que debe de ver y no vean lo que no tiene que mirar, que se apodere de mi andar, que ande como creyente, con un andar santo, que nadie tenga que señalarme, que cuando salga a la calle, no tenga que andar ni con una biblia en la mano para que diga, ahí viene un evangélico, ¿sabe por qué? Porque cuando se apodere de tu vida, el reflejo de Cristo está en tu rostro. Le va a dar la mano de otra. ¡Aleluya! Es lo que el Señor se está buscando en esta obra. Una iglesia que respere la imagen de Cristo en tu rostro. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero usted refleje como yo refleje la persona de Cristo en mi vida, en todo mi ser, que se apodere de la cabeza hasta la panza de los pies. Porque cuando Él se apodera, no hay mucho espacio para el sufrimiento. Y aunque viene, usted lo echa a un lado y sigue pagando. Y le dice el problema, el problema me queda ahí, pero ahora voy para la iglesia. ¿Cómo Dios va a resolver el problema a la gente allá en las casas? Señor, eso no es un problema, pero Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo para que los problemas terminen? ¿Pegarte a la edición? ¿Pegarte a la edición? Hermano, es tiempo de que si queremos ver la gloria de Dios. Y yo no digo que antes Dios se manifestaba más abiertamente que hoy. No, yo no digo eso. Dios se manifestó abiertamente en el pasado y también en el presente sigue manifestado abiertamente. Eso no es asunto ni el problema de Dios. Es el problema de la gente. Alaba, cuánto alaba al Señor. Porque Dios siempre ha sido el mismo. El problema es que en los tiempos pasados había menos entretenimiento. Y cuando las personas estaban en pruebas y en sufrimiento, acudían los pies del maestro. Hoy en día, como hay tanto beneficio del gobierno, es tan bueno que nos tiene una tarjeta para ellos y una tarjeta para aquellos. Entonces, es que vamos a ir allá, que venía acá. Pero vamos a convertir esa versión a lo contrario. Vamos a ir menos allá y más acá. ¿Sabes por qué? Porque aquí está el médico por excelencia. Aquí está el especialista. Aquí está el que sabe también todos los órganos tuyos. Porque el mismo nos formó y nos puso en tu cuerpo. No necesita rayos X, ni un hemorragio, ni ningún estudio. Porque él te estudia de la cabeza hasta la pata de los pies. Ven a los pies de Cristo, iglesia, y vas a ver el milagro. Y vas a ver lo que Dios va a hacer, pero hay que venir a los pies de Cristo. Ven, 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 ven. Ven a sus pies. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. ¿Saben lo que es un creyente que puede dispararse más para atrás? Ahí está. Hay gente que empieza la primera banca y ya está vivante. Están llegando a los últimos, terminando ya. Están al lado de la puerta. Un vientecito más y salen afuera. Por eso, hermano, acérquese, acérquese a la cara, acérquese para acá. Aleluya, aprendan a dejar la banca de acá para la visita. Ustedes, bichita, ustedes de aquí, venga, saca el fuego, se quita, para que cuando se acabe, ven, ven, gritando, y lo digo más rápido. Acérquese, mientras más te acerquen. Hermano, no, porque acercado no puede. Aleluya, también acercado. El mismo carro que está aquí, está allá. Vente, vente acá. Vente a la primera banca. Y olvídate de que está al baño, entrando al baño, y saliendo al baño. A veces no hay tiempo, a ver quién fue al baño, quién entró, cómo vino. Olvídate de que es tiempo, de mirar a aquel que está aquí, sentado sobre su plano de gloria, aquel que estuvo sobre una cruz, ahí sobre un madero, para rescatarte de todos sus sufrimientos y de miedo al pecado. El problema del dolor siempre ha dejado perpleja a la gente. Siempre, eso siempre ha habido. Y no se va a acabar. Mientras estamos aquí, vamos a tener problemas, vamos a estar pasando por enfermedades, por sufrimientos. Mientras estamos aquí, eso está en el signo. Si se crezca en el Evangelio, va a jugar Cristo, se le acabaron los problemas, yo le digo de esta tarde, I'm sorry for you guys. Ahora se va a tener más problemas, va a quedar más felices. Porque ahora está haciendo de la guerra, al que le gusta formar tal problema. A ti hago. Porque ahora saliste de acá en territorio, me disto a otro territorio, y él te quiere arrancar de la vida acá. Ahora que empieza la guerra, ahora que le tienen que bajar la farda, ahora que le tienen que apretar el pantalón en tu lugar. Aleluya, porque ahora, si has decidido ser bien el Señor, vas a tener que pagar un precio, y presta a través de sufrimiento. Si, porque no podemos decir amén, que si viene el Señor todo después del rosa, que se te acabaron los problemas, porque después cuando viene el primer problema, ahora el pastor no me dijo eso. ¿No te lo estoy diciendo en esta tarde? A la iglesia no me habló de que en Cristo se sufre más. Si, aquí se sufre más. Pero lo bueno que tenemos aquí es que tenemos alguien que nos ayuda en nuestro problema. Y ese es Cristo. Ese es Cristo, cuando va a decir que es Cristo, va a decir que es Cristo. Ese es Cristo. A ver, que cuando me vea fingido, le dice al Espíritu Santo, ve y consuelo. Que cuando me vea llegando, le dice al Espíritu Santo, ve y recoge todas esas láminas. Que cuando me vea a mí con la cabeza bajada, él dice al Espíritu Santo, ve. Ven y dale un toquecito para que levante la cabeza y vea que son manos que están a favor de nosotros que los que están en contra de nosotros. Levanta la mano, hermano. Por eso me imagino, yo a veces yo ando para la cajetera, son, voy a contar y nunca ando con miedo. El miedo yo lo dejé cuando miré a los pies de Cristo. ¿Hala? Los temores que quedaron allá afuera también cuando mira a Cristo. Cristo se llevó todos los temores. Aleluya. Ahora lo que hay es gozo, paz y tranquilidad. La paz de Dios reina en el corazón del hombre de la mujer que vive con el Señor. No hay por qué andar comiendo ni temor. ¿Hay algo que va a pasar? No. El ángel de Dios va al más alrededor de sus hijos, de los siervos de Dios y de la sierva. Los acompaña y los defiende. Pero hay que entrar en el Espíritu. Porque los que son guiados por el Espíritu, a mí, el diablo y la carne podrán hacerle daño. Los guiados por el Espíritu, ahora. Pero, lo que yo dije, los guiados por el Espíritu. Y yo sé que todos los que estamos aquí somos guiados por el Espíritu. Y si haces que no estás guiados por el Espíritu, digas a la tarde de Dios. El Espíritu Santo, apodérate de mí y guíame a poder, verdad, y a toda justicia. Y yo sé que no estás guiados por el Espíritu. Era necesario. Pablo dice que era necesario. Que haya que estar cosas. ¿Por qué debe de sufrir el punto? Es una pregunta que se halla en las escrituras Desde Job hasta Bocalipsis En este capítulo Hemos leído Gloria al Señor En este capítulo Al Pablo recontar Sus experiencias personales Nos da tres razones Por las cuales Dios Permite que su pueblo Número uno Número uno Propósito número uno ¿Por qué tenemos que sufrir? Para que podamos consolar A otros Si usted no ha pasado Por eso, ¿de qué va a dar de eso A una persona que esté pasando? Pero si usted ha pasado Por una prueba grande y viene otro Y le dice, yo estoy pasando Esa es la fase de yo Dice esto Dice aquello otro Y Dios me dio la victoria Usted no puede hablar de algo Que usted no lo haga vivido Adán, ¿cuántos hablan de eso? Pablo podía hablar de prueba y experimento Porque Pablo lo vivió Gloria al nombre del Señor Pablo vivió un azote Pablo vivió un ataque Hasta ahí, amén Detrás de los barrotes de hierro Como prisionero Pero en medio Aún de las prisiones Pablo, a mí me tocaba Y alababa al Señor ¿Se acuerdan de ahí cuando estaba Pablo y Sila? En la cárcel, ¿verdad? Estaban atados Estaban amarrados Sufriendo Pero ¿qué pasó? Ya a media noche Pablo y su compañero Sila Empezaron a cantar el foro Amén Y allí apareció No las fuerzas del mal Allí aparecieron las fuerzas espirituales Y comenzaron a sacudir Aquella cárcel ¿A ver por qué? Porque no era Pablo y Sila Lo que tenía el poder O la fuerza Para hacer remover A aquel lugar Es que a través de la mancha Y la sinceridad de estos hombres Aunque estando como estaban Dios hizo posible Que aquel lugar comenzara a temblar Porque la presencia de Jehová Tiembla la tierra Tiembla la cárcel Tiembla el tercer problema Tiembla el diablo Tiembla el demonio Tiembla un amigo y un izquierdo ¡Ada!